Venidos a esta fiesta, en socios todo puede pasar En vida hay historias, hay regalos, síguenos y puedes ganar Aló, aquí, Luis Jara, este es un señor que se llama Luis Jara, pero no es Lucho Jara, el cantante y animador Ya, ¿qué le decimos? Ha comprobado que, aló, Lucho Escucha la madre Que la gente diga, ¿qué le decimos? Acá abajo, al tiro Que la gente dire Aló Aló Aló, con Luis Jara Sí ¿Cómo está, don Luis? Oiga Un gusto para mí saludarlo, don Luis Jara, un gusto para mí saludarlo Mire, yo estoy llamándolo, disculpe que lo llame hasta ahora Pero mire, yo lo estoy llamando por todo un tema de las alianzas Estaba de la alianza roja, y resulta que mi chiquitita salió elegida la reina de la alianza roja Entonces, yo quería pedirle un saludo para la alianza Entonces, quería saber si es posible, usted que es tan cercano a la gente ¿Con quién hablo? ¿Cómo? ¿Con quién hablo? Con Jorge Ramírez Jorge Ramírez, ¿de dónde lo conozco? Pues yo hablo con el Luchito Jara, el de Megavision No Pero, hola, Lucho Sí Es que sabes que tu teléfono me lo dio el Pancho Saavedra Ese weón, el gritón de la tele No, creo que está equivocado Pero tú eres Lucho Jara, Luis Jara Sí Pero, ¿cómo sí? Ya, pues si usted es Luis Jara, ¿por qué no me manda un saludo para mi hija, mi chanchita Que acaba de ser elegida a la reina de la alianza roja para poder ganar el tema de la alianza roja del colegio 4538 de acá de la comuna de Hualpén? Por favor, el colegio 4348 de la comuna de Hualpén ¿Puede mandarnos un saludo, don Luis? ¿Con quién estoy hablando? Con Jorge Ramírez, presidente de curso Luchito, ¿puede cantar una cancioncita de repente? Si no está de acuerdo con el saludo No, creo que está equivocado Pero, ¿Luis Jara eres tú, Luis Jara? Claro que soy Luis Jara Luchito, mañana voy a caer a tus pies ¿Tus pies? ¿Eres tú? Yo soy Luis Jara ¿A qué Luis Jara está buscando? ¡Al venera! A usted, a Luchito Jara, el famoso No, no soy famoso Ah, disculpa Luchito está haciendo esto para no mandar el saludo a mi chanchita que salió elegida a la reina de la alianza roja del colegio 434.000 de la comuna de Hualpén Mándeme un saludo ¿Por qué tanto ego, Luchito? Luchito, ¿usted no quiere huelear, Luchito? ¿Con quién? Luchito, usted no se pegue las chanchas ¿Cómo? ¿No cacho? ¿Alguien le está mostrando el Instagram Live en este momento, Lucho? Ya Luchito Luchito No, pero ahí me estamos terminando Estoy perdido, estoy perdido Lucho, ¿nos puede mandar un mensaje? ¿Nos puede mandar un saludo? Sí, le puedo mandar un saludo Ya, un saludo Rosita Rosita Ramírez Rosita Ramírez Un saludo en alianza roja En el liceo Cuatro mil y tanto Y muy afectuoso A mi chanchita La Rosita Ramírez Hija del Jorge Ramírez Pero, diga Para la Rosita Ramírez Hija del Jorge Ramírez Hija del Jorge Ramírez Hija del Jorge Ramírez Lucho Lucho Jara Te vamos a mandar un regalito Una botella mal paso Pas con mantequilla Acabo de mandar Gracias Cuídate mucho Una onda Gracias Qué grande Oye Llamemos a Benjamín Picuña